Se han registrado dos explosiones en el aeropuerto de Cúcuta, en Colombia, que han dejado tres fallecidos. El ministro de Defensa de este país, Diego Molano, ha condenado estas acciones y las ha considerado de terroristas. Repudiamos el acto terrorista en Cúcuta, en el aeropuerto Camilo Daza. Hoy, en dos hechos consecutivos, primero un individuo que trató de saltar la reja al aeropuerto, que tenía un artefacto expositivo, se activó y este individuo feneció. También, inmediatamente llegó el grupo anti-explosivos de la policía con unos soldados y en la revisión que estaban haciendo de un maletín cercano, nuevamente se actuó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño. Lamentamos su muerte, las condolencias más grandes para su familia las acompañamos en su dolor, pero también eso nos hace un llamado a seguir la ofensiva con estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas, que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.